Dice, en una junta general accionista de una empresa existen 105 accionistas, de los cuales 45 tienen menos de 40 años. Voy a poner. 45 tienen menos de 40 años. Y 18 más de 60 años. Dice, sometida a votación una propuesta es rechazada por la tercera parte de los menores de 40 años. Rechazada por la tercera parte de los menores de 40 años. Rechazada por la tercera parte de los que están entre 40 y 60. Y por 4 personas mayores de 60 años. Los demás la aceptan. Entonces aquí gasta una tabla. En una entrada estaría la edad, que sería menos de 40, entre 40 y 60, y más de 60. Esa sería una entrada. La edad. Y la otra sería si aceptan o rechazan la propuesta. Entonces hay que rellenar la tabla con los datos que te dan. Y sacar el resto de los datos con los datos que te dan. Primero te dicen que hay 105 accionistas. Esto sería el total de todos. Hay 105 personas. Dice, 45 tienen menos de 40 años. O sea que el total de menores de 40 años es 45. Y hay 18 de más de 60 años. Muy bien. Dice que es rechazada por la tercera parte de los menores de 40 años. O sea que la rechazan la tercera parte de todos los que tienen menos de 40 años. Un tercio de 45 es 15. Ya sabes cuántas las rechazan. También las rechazan la tercera parte de los que están entre 40 y 60. No sé cuántos están, pero ahora los voy a sacar. Y por 4 personas mayores de 60. O sea que aquí tengo que poner un 4. Y ahora, ¿con esos datos que tengo es suficiente para sacar los demás? Por supuesto. A ver. 605 personas. 45 tienen menos de 40. Y 18 más de 60. Para calcular eso solo tengo que hacer. 105 menos 45 menos 18. Que son 42. Como te dicen que un tercio la rechaza, hago un tercio de 42. Que es 14. 14 la rechazan. Y ya sabiendo estos datos puedo sacar cuántos la aceptan. Si hay 45 y 15 la rechazan. 30 la aceptan. Si hay 42 y 14 la rechazan. Hay 28 que la aceptan. Y si hay 18 y 4 la rechazan. Hay 14 que la aceptan. Y puedo saber cuántos la aceptan. Que son 72. Y cuantos la rechazan. Que son 33. Y una vez que rellena la tabla. Se pone a calcular. Dice. Calcule la probabilidad de que elegida una persona al azar. Tenga menos de 40 años. Menos de 40. Y. Haya aceptado. Entonces. De todos los que hay. Que son 105. Menos de 40. Y que le hayan aceptado son 30. ¿Vale? Sí. Caso favorable partido de casos posibles. Dice. La prensa afirmó que la propuesta ha sido aceptada por el 80% de los asistentes. ¿Es correcto? Vamos a ver. ¿La han aceptado? La probabilidad de que lo acepten es 72 de 105. 72 partido de 105 es 0,68. Que sería un 68%. No es verdad. Pues dice que lo ha aceptado el 80%. No es verdad. Ahora. Este es el más bonito. Si una persona escogida al azar ha rechazado la propuesta. ¿Qué probabilidad hay de que tenga más de 60 años? Es decir. La probabilidad. De que. Tenga más de 60. Sabiendo que ha rechazado la propuesta. Aquí se aplica. La regla de. La probabilidad de condiciones. Esto sería. La probabilidad que sea mayor de 60. Y la rechace. Partido. La probabilidad de que la rechace. O más fácil todavía. Te coge. A los que la rechazan. Que son. 33. Y arriba ponen. Los que son mayores de 60. Y la rechazan. Que son 4. ¿Vale? 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 ¿Vale?